en 1991 entrando a 1992 y durante esa época esto era un momento pivote en mi carrera profesional porque yo hice un cambio de paradigma en mi trading resulta que yo hasta esa época había aceptado la noción de que me pueden escuchar está todo bien me pueden escuchar me pueden escuchar ok de todas maneras entonces yo básicamente siempre me había aferrado a esa noción general en la comunidad profesional de trading de que uno simplemente no operaba la apertura ahora esto era universal en la industria profesional de trading esto no solamente era yo no solamente era la firma para la cual yo trabajaba esto era ubicuo esto estaba por todas partes y las razones por las cuales esta motivación fuerte de no operar la apertura era una ley no hablada de que no debíamos operar la apertura era por varias razones era muy volátil el mercado se comportaba mal principalmente en la primera parte del día principalmente debido al hecho de que no había ningún respaldo institucional entonces la idea era que la mayoría de las instituciones empezaban a calentar y empezaban a llevar a cabo sus actividades bueno 30 minutos una hora dos horas después de la apertura ahora eso no quiere decir que tú no entraras porque muchos traders pasaban mucho tiempo preparando su trading adelantando noticias globales y demás todas estas cosas entonces para el momento en el cual el mercado podía como establecerse y esa era la noción teníamos que darle al mercado la oportunidad de establecerse y nosotros como traders le damos la oportunidad al mercado de que se calmara y que estableciera su tendencia y básicamente nos revelara su naturaleza porque nadie conoce la naturaleza del mercado inmediatamente ni siquiera el mercado entonces esa era la noción aceptada durante décadas y décadas y en 1991 entrando al 92 yo de hecho decidí ir en contra de esa tendencia yo de hecho decidí ir en contra de esa noción y me acuerdo el día como si como como básicamente como si no hubiera sucedido hace muchos años como si hubiera sucedido ayer vi una oportunidad inmediatamente sobre la apertura y me cansé de ver estas oportunidades y verlas de hecho funcionar pero estar aferrado en esta prisión de una idea de que uno no podía operar la apertura entonces yo dije ¿saben qué? lo voy a hacer y lo hice ahora esto fue una violación enorme en contra del código no escrito en mi firma realmente no debíamos operar los primeros 30 minutos y definitivamente no debíamos operar los primeros 15 habían excepciones hechas a medida que uno llegaba a la marca de 30 minutos pero definitivamente no en los primeros 15 minutos y yo lo hice de todas maneras vi una oportunidad sobre la apertura y pum 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 y yo estaba operando en esa época una cuenta de 80 millones de dólares así que puse un buen pedazo de la cuenta en la jugada y de hecho metí tanto lo como pude posible y tuve una ganancia enorme ahora lo que hizo esa oportunidad es que me llamaron y yo tuve que explicar por qué lo hice pero realmente fue como una explicación feliz porque le hice a la firma mucho dinero de todas maneras yo fui dado un espacio extra más que todos los otros traders en la firma ya había como 300 traders en mi firma así que yo estaba siendo dado la habilidad de hacerlo pero me decían Oliver solamente de manera selectiva y yo les decía ok eso quiere decir que tengo libertad total y no fue de manera selectiva yo simplemente me especialicé en la apertura y lo hice una y otra vez una y otra vez y lo que esto hizo fue que creo esta reputación creciente no solamente en la firma sino que esa reputación empezó a saberse más allá de la firma en otras firmas de la calle otras organizaciones de trading porque nuestra industria realmente es una industria diminuta así que es difícil realmente mantener las cosas en secreto de todas maneras entonces cualquier trader fuerte básicamente instantáneamente es conocido por todos los demás etcétera lo que sucedió es que me estigmatizaron como el trader de 20 minutos y eso estaba basado en un libro que de hecho fue dicho mal en el video de alguna manera pero había un libro llamado el trader de un minuto en los 80, en los 90 que había recibido mucha atención en el negocio y utilizaron ese tema para básicamente decirme no eres el manager de un minuto sino el trader de 20 minutos entonces de esta manera yo me gané esta reputación de de hecho terminar en 15 a 20 minutos antes de que Wall Street empezara y definitivamente antes de que mi firma empezara ahora muchas personas dicen Oliver yo no te creo porque hay trading de premercado y nosotros vemos la data sucediendo y nosotros vemos los market makers moviéndose y vemos las operaciones y eso es ahora pero ustedes no entienden que en los 80 realmente no había nada como trading premercado habían instituciones que cruzaban órdenes entre ellas mismas y se llamaban literalmente por teléfono y decían escuchen escuché de un tercer broker que tú estás interesado en comprar Intel y yo tengo 300 mil acciones de Intel estoy buscando liquidar 150 mil acciones el 50% de mi posición si estás interesado podemos hacer un trato así que ellos hacían tratos entre ellos y luego habían sistemas electrónicos que fueron desarrollados como Instanet los cuales permitieron que instituciones pudieran organizarse de manera electrónica y de esta manera en cierto momento las llamadas ya no funcionaban y iban a Instanet a intentar emparejar institución tras institución pero este era el formato temprano de trading premercado no lo es como el día de hoy eso no existía así que en el video yo de hecho muestro un artículo por el diario de Wall Street el Wall Street Journal de todas las publicaciones que pudieran decir eso que decía que el peor momento para operar era la mañana y esto solamente era un reportero reportando sobre lo que había sido dicho década tras década en el mundo profesional de trading así que yo fui uno de los primeros traders en la industria a ir en contra de eso así que esto me dio a mí el poder con mi popularidad y con muchos de los premios que yo recibí wow observen a este niño está haciendo esto está haciendo lo que ningún otro trader ni realmente está haciendo y eso me dio la idea de empezar mi propia firma así que lo hice en septiembre de 1994 y realmente yo empecé esta firma y es una ley no escrita de que tú no deberías realmente intentar tomar otro trader o otro talento de otra firma cierto a menos que esa firma básicamente dejara claro que ya no iban a estar con esta persona y la persona básicamente estaba libre pero de esta manera cuando yo dejé esta firma para empezar mi propia firma yo simplemente empecé a recibir llamadas por todas partes desde el día número uno el teléfono nunca dejó de sonar y yo pasé un periodo de 12 años enseñando a algunos de los mejores traders en la calle desde virtualmente todas las firmas profesionales y yo de hecho tenía la gente está llena 12 años en adelante y yo cobraba a estas personas una cantidad enorme de dinero eran 25 mil dólares por trader 10 a la vez era una locura bueno de todas maneras mi trading el día de hoy me recordó a mí de ese momento pivote en mi vida ese momento pivote en mi vida dio inicio a una dirección nueva en mi vida dio una dirección nueva a mi carrera profesional dio un nuevo estatus para mí porque yo me atreví a desafiar el estatus quo y lo que era normal de vez en cuando yo reflexiono sobre eso porque qué tal si nunca lo hubiera hecho hubiera sido como cualquier otro trader que básicamente trabaja para una firma y se retira y nunca lo escuchas y de hecho muchas personas nunca escucharon de mí y eso es simplemente porque yo me perdí el radar durante mucho tiempo pero esto realmente me llevó a mí a ser uno de los traders más populares del mundo con oficinas y en Alemania en Japón Francia Gran Bretaña Caracas Venezuela Canadá por todos Estados Unidos era una locura durante un tiempo realmente y eso fue cuando las oficinas del trading estaban en su apogeo antes de que realmente el internet se desarrollara y empezara a cambiar la dinámica por completo no de manera dramática sino de manera gradual cambiando la dinámica de ir a una oficina y tener un montón de pantallas en tu puesto eso realmente es de dinosaurios en este momento para mí en este momento ser cool en este negocio es esto computador portátil un iPad o algún tipo de tablet y cafecito ¿entienden lo que digo? eso es todo ¡Gracias!